La rueda de prensa es para aclarar algunos puntos que se han manejado a lo largo de los medios de comunicación, a lo largo de las personas que hoy están tomando las instalaciones de la presidencia municipal. Y bueno, pues al final de cuentas nosotros nos hemos mantenido primero tolerantes, respetuosos ante la situación y sobre todo en un marco de resguardar las garantías de ellos y de nosotros. Pero pues muchos también en los medios de comunicación, he dado varias entrevistas, nos han preguntado acerca de algunos temas que se han manejado por parte de ellos y es por la cual pues quisiéramos aclarar. Uno de los primeros puntos es que días pasados, por ejemplo, también dieron una rueda de prensa donde mencionaban que nosotros habíamos incrementado el mil por ciento en el tema de la recaudación en cuanto al cobro de la licencia. Entonces aquí nuestra regidora es la regidora de comercio y pues les va a platicar un poquito acerca de esto. Claro que sí, buenas tardes a todos. A un lado a este que nos está comentando el señor presidente. Como bien sabidos, yo soy la regidora de comercio, dicho cual, fui la secretaria del Patronato de Feria 2017. Tal cual, les voy a explicar paso a paso, poco de lo que, ahora sí, de lo que tenemos recaudado. Hay muchísima, muchísima información, pero nada más esto lo tocamos a la salida. Es falso y enfundamentado el argumento del grupo opositor, ya que en la administración reciente, en la ley de ingresos en el ejercicio de 2017, en su artículo 22, se establecen los promisos para conceder a todos los vendedores ambulantes y que ocupen lugares del día público. Esto se formó y se fundamentó en la sexta sesión de calles ordinaria, el día 7 de abril de 2017. ¡Gracias!